¡Gracias! 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 Voy a tomar mi café, con cigarrillos de pala, para perder todo mi sentimiento, mirar tu pala, con tu no veinte jugada, con tu no veinte jugada. Soy tu vince, soy mi llanto, es el bombo del silanillo que me hace llorar Es el rey, una niota, pero contate algo que ya se va a necesitar Soy tu vince, soy mi llanto, es el bombo del silanillo que me hace llorar Es el rey, una niota, pero contate algo que ya se va a necesitar Venimos a la siguiente, para que no vayan a bailar, esta es la plaza de una, una, dos, tres Miren si lo hicimos, a ver todas las chicas y guapas con las manos y vengan, 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 vengan Vengan, 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 ven Baila esta cumplea fieles, mueve las escuelas todos, las va a cenar, no hay que ser, y te vuelo a jugar. ¡Eh! 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 Baila, baila esta cumplea fieles, sin iguales, te quedo escuchando todos, vamos a bailar. Y saludos a los amigos Lomita, de la luz, de las amigas de Michoacán, saludos Lomita. ¡Todo! Aquí va a ser muy rico, que se vaya bailando, con tu paretas vos, vamos a bailar. ¡Baila, baila esta cumplea fieles, mueve las escuelas todos, las va a cenar, no hay que ser, y te vuelo a jugar. Baila, baila desde conmigo Migos sin iguales Quiero que les están todos juntos a la realidad Baila, baila desde conmigo Migos sin iguales Quiero que les están todos juntos a bailar Baila ¡Ayer la vi por la calle! ¡A ver un grito de la tierra! ¡A ver un grito de la mujer que está tomando! ¡Ayer la vi por la calle! 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 ¡Gracias!